Gracias, José Luisana. Muy buenos días a toda la gente que nos sintoniza. Ya es viernes, arrancamos el fin de semana con toda la información lista del estado y pronóstico del tiempo. Son las 6 con 2, la temperatura reporta los 26 grados centígrados aquí en el centro de Monterrey. En este día destacamos condiciones de cielo desoleado a medio nublado, tenemos el viento totalmente calma, la humedad al 73% y la presión atmosférica reportando 1,012 milibares. El 10% en cuanto a las precipitaciones y vemos las temperaturas a esta hora de la mañana. 24 grados centígrados para Santiago, San Pedro, un valor de 25 para Santa Catarina, también para San Nicolás, Cadereyta, Juárez y posteriormente 26 grados centígrados para Monterrey, Escobedo, Guadalupe, Apodaca y también para García. En el transcurso de esta jornada será una jornada calurosa, hay cambios importantes en cuanto a las precipitaciones ya que disminuye para el resto de la semana, pero vemos con atención que para el día de hoy tendremos la temperatura como máxima de 35, posiblemente esta probabilidad de chubasco como el día de ayer que ya ve que sí se presentó, bueno, con esta mezcla entre nubes y también estos chubascos que se presentaron por la tarde-noche del día de ayer jueves. Por las 10 de la noche el termómetro retrocede a los 29 y el panorama para la semana. Esos son los cambios, arrancamos el fin de semana con esas condiciones, con algo de nubosidad parcial. Sábado y domingo máximas de 35, lunes 22 con 36, ya disminuye el pronóstico de lluvia que le había comentado para el día lunes y ya el martes tendremos la temperatura a detalle, la máxima de 34. Más adelante lo veremos, sobre todo estos cambios, la depresión tropical que se forma, la número 9 y también acerca de Nora. Hasta aquí mi reporte, yo soy Paula Tengumi, nos vamos al otro lado del estudio con José Luis García.